La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Quiero que les quieras como me has querido a mí Saber que María también nos quiere Como quiso a su hijo Aunque seamos mucho peores Aunque seamos por supuesto de una distancia Infinita entre Cristo y nosotros Es saber que tengo una madre Que es ternura Una madre que es proximidad Una madre que es cercanía Una madre que entre Dios y yo Pues me facilita siempre el acceso Es un tesoro grandísimo que Jesús nos entrega Mirad, la devoción a la Virgen es un don de Dios Es un regalo que Dios nos hace Hay personas que dicen No, como me gustaría querer más a la Virgen Pues es un buen deseo Porque si tú tienes a María contigo Ten la seguridad que tienes a Cristo Si tú miras a María Invocas a María Acompañas a María Honras a María Estás de algún modo en el camino seguro Del encuentro con Cristo A María no la adoramos La adoración es solo para Dios Evidentemente Pero entonces Damos gloria a Dios Por tanta belleza Por tanta grandeza Que sucede en la pequeñez de María De algún modo también nosotros Queremos entrar en la escuela de María Queremos mirarla y decir Madre, quiero ser un poco como tú Cuando dice su prima Santa Isabel Dichosa tú que has creído Bueno, pues a mí me encantaría también Que me dijeran Pues dichoso Porque he tenido fe Porque he perseguido una fe Y todo eso es un don Algunos santos llamaban a la Virgen La omnipotencia suplicante Sí Porque todo lo que María pide a Dios Todo le es concedido De hecho también la llamamos La medianera de todas las gracias Porque todo don que nos viene de Dios Ha sido suplicado por ella Hagamos hoy honra a nuestra Madre del Cielo Miremos su inmaculado corazón Y aprendamos que ahí tenemos también Un refugio y una proximidad En la que podremos descansar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!